Buenas noches, el presente video trata sobre una propuesta educativa para fortalecimiento de los aprendizajes y promoción del desarrollo socioemocional en el programa SDF de la tercera corte en el año 2023. El presente video tiene como objetivo informar sobre una estrategia didáctica que incorpora actividades innovadoras para fortalecer la competencia socioemocional de la determinación en procura de mejorar la actitud de la motivación y de las competencias de las ciencias naturales. Mi nombre es Alex Rosero Muñoz, soy docente del área de ciencias naturales y educación ambiental de la institución educativa Gabriela Mistral del municipio de Oriento en el departamento del Futurmayo. La institución educativa Gabriela Mistral está ubicada en la zona urbana del municipio de Oriento del departamento del Futurmayo. Tiene un total de 730 estudiantes. La institución trabaja con el modelo de pedagogía conceptual y se integra además el modelo del constructivismo, que considera que cada persona necesita estudiar una temática desde distintas perspectivas, por ser constructor activo de sus propias estructuras de conocimiento. La presente experiencia pedagógica está relacionada con el PEI de la institución educativa debido a que busca que la estudiante se permita crecer en autoestima, descubrir valores, tener esperanza, respeto, fomentar su creatividad, su autonomía, ser responsable, investigativa y amante del saber. La institución educativa Gabriela Mistral se caracteriza por tener algunas estudiantes con poco interés para la realización de las actividades propuestas en clase, con problemas de convivencia, con poco fortalecimiento de las competencias emocionales y con padres de familia que no participan en los procesos escolares. Se necesita de estrategias innovadoras que permitan mayor compromiso de los estudiantes en su proceso de formación y que incluyan a las familias. Para que nuevas estrategias implementen y que favorezcan las competencias socioemocionales, ciudadanas, el proceso académico, la inclusión, se ha hecho necesario la adaptación del currículo, los planes de estudio, planes de aula, manuales de convivencia y sistema de evaluación. El diseño de la estrategia didáctica está pensado desde los documentos del Ministerio de Educación en el 2021, los cuales consideran desarrollar una serie de actividades en procura de que los estudiantes actúen con mentalidad de crecimiento, desarrollen la perseverancia y enfrenten el estrés en situaciones adversas. Se establecen como momentos de la propuesta un diagnóstico, una evaluación formativa y sumativa y una co-evaluación. Los métodos de toma de datos permitirán analizar la pertenencia del proceso pedagógico, reconocer el alcance de las metas, tomar decisiones y buscar procesos de mejora. Para esta propuesta se establecen dos estrategias llamadas juego de roles y diario emocional familiar, que promueven la participación activa y la colaboración constante entre los padres de familia, los estudiantes y el docente, para mejorar el rendimiento académico, el autoconocimiento y el desempeño social. Conclusiones de la propuesta pedagógica. Primero, el reconocer el contexto educativo permite identificar las problemáticas que afectan emocionalmente y académicamente a las estudiantes de la institución. Y se ha realizado el esfuerzo a partir del planteamiento de esta propuesta, fortalecer la competencia emocional de la determinación en procura de que las estudiantes se motiven al logro y desarrollen más su actitud de la motivación. Segundo, para esta propuesta, toman relevancia los planteamientos de las secuencias didácticas del Ministerio de Educación Nacional, porque ayudan a organizar un plan estratégico que permitirá, a través de una serie de actividades lúdicas y recreativas, fortalecer la competencia socioemocional de la determinación y que las estudiantes mejoren su actitud de la motivación, sus competencias de las ciencias naturales y, en general, su rendimiento académico. Tercero, pensando que las estudiantes necesitan fortalecer sus aprendizajes y promover su desarrollo socioemocional, se establece que las estrategias innovadoras de diario emocional familiar y el juego de roles permitirán impulsar los aprendizajes y el desarrollo integral con la participación activa de las familias.